Juan Murania Pudo morir, más no murió su cuchillo, lo conservaba su mujer Escondido en un naldillo, los guapos de aquella estirpe no abundaban en el bajo Pendencieros rencorosos, siempre listos para el tajo El amor y la locura, acaso la misma cosa, llevaron la vieja daga a las manos de su esposa Por esquinas de Palermo, de maravura y de coraje, llevó el taita a su figura Pobre rey del malebaje La historia de aquellos hombres No es recuerdo ni es olvido, porque me conmueven tanto las cosas que yo he vivido Murania fue un personaje, como tanto tan sencillo Hoy son vanas ilusiones, la memoria de un cuchillo Juan Murania, el arrabal, la mujer y su cuchillo Los años aún no empañan los fantasmas y su brillo Por esquinas de Palermo, de bravura y de coraje Lucía el taita a su figura Pobre rey del malebaje ¡Suscríbete al canal!